Amigos de San Martín, saludan al Partido Federal por un nuevo aniversario, el cual se festeja en el Departamento de San Rafael, viernes 14 de diciembre, con el compañero Gabriel Montoro, presentando el cuarto libro sobre la reforma de la Constitución de Mendoza. En el acto se afiliará al Partido Federal, hoy el Partido Federal, junto a unir Mendoza, ni por unos ni por otros, por todos, Partido Federal. Está todo listo, aquí en el polideportivo del barrio San Pedro. Con la organización de la Municipalidad de San Martín y la fiscalización de una renovada Federación Mendocina de Vox. Sí, señor, una renovada Federación Mendocina de Vox, que ha generado el cambio que esperaban dentro de esta disciplina deportiva, y que ha obtenido sus frutos en tan corto plazo. Lo comentan en los distintos gimnasios, cuando observamos que ya comienza a subirse el primer boxeador para la primera parida de la noche. Nosotros, por eso, vamos a ponernos cómodos para empezar a trabajar, le vamos a invitar a toda la gente a disfrutar de un aperitivo de la cena de este lunes, y vamos a hacer una pausa y volvamos rápidamente con la primer pelea de esta finalísima, aquí en el Polideportivo Municipal del Barrio San Pedro. ¡Vamos! Bueno, visita el vicepresidente y el encargado de la subcomisión de las inferiores del Cruz San Martín, estamos haciendo entrega de un subsidio que va a ser mensual de 50.000 pesos, que están destinadas a las divisiones inferiores. Lo mismo estamos haciendo con el Club Palmira, con los clubes que integran la Liga Rivadaviense, que son varios clubes de barrios de la zona, clubes también de la zona norte, la Liga de la zona norte, del departamento, más toda la actividad deportiva que se desarrolla desde el municipio. Entendiendo que los chicos tienen que estar contenidos en actividades deportivas, el fútbol y el Cruz San Martín en este caso son más que importantes en el desarrollo de esta ciudad, de este pueblo, y nos parece en esta nueva etapa del Cruz San Martín, con nueva dirigencia, renovar este compromiso de ir trabajando en conjunto para que nuestro club, en este caso, vuelva a los lugares donde todo el mundo quiere que vuelva, en cuanto a lo deportivo. Realmente más que emocionado, porque tener esa cantidad de dinero para alquilar canchas, para todos estos temas que todos los días tenemos en la división inferiores, es una emoción grande, que siento tanto yo como quienes me acompañan. Es la base de una institución. Tener un predio y tener que la Municipalidad, a través de Jorge, nos dé esta gran ayuda para poder seguir manteniendo esa contención de 400, 450 chicos, base, que tenemos todos los días, entrenan en distintas canchas, y ustedes han escuchado hace instantes que se sigue trabajando en forma paulatina y permanente para la entrega de ese predio famoso, que si no tenemos predio, no vamos a poder tener lo que nosotros creemos que es una institución para que haga una base, y nuestro lema es San Martín en ascenso. Lubricentro y Neumáticos Grilo, de Roberto Sabino Grilo, el más completo y chacarero de San Martín, servicio de Lubricentro, gobería y repuestos en general, venta de cubiertas para auto, motos y camionetas, atención de tarjetas, Lubricentro y Neumáticos Grilo, Pirovano 215 San Martín. Los más chicos saben lo que quieren, la tienen re clara, Acurrucate, Acurrucate, exclusivas marcas Teens, como quieres que te quiera, Stone Kids, y para bebés y niños, Scoops, Didit, Paco, Peco y Caricatuns, Acurrucate, sabe lo que les gusta, Acurrucate, 25 de mayo, 269, Acurrucate. Acurrucate. Para sentirte seguro, siempre. Tres provincias, seguros de personas. Casa Central, 9 de julio, 1475, teléfono 425-0716. Heladería Sobremonte, el helado artesanal más rico del Este Mendocino. Desayunos y cafetería, un lugar ideal para disfrutar con familia o amigos. El helado artesanal más rico del Este Mendocino. Lo encontrás en Heladería Sobremonte, Avellaneda 14, San Martín. Fotografía Vitali, de Mauricio Vitali, Laboratorio Digital Profesional, calidad y confianza, ventas por mayor y menor, 9 de julio, 73 San Martín, teléfono 4425-957. www.arndiario.com Es la agencia regional de noticias de la zona este de Mendoza. Un emprendimiento de tierras del este, con el fin de informar a diario todo lo sucedido en los departamentos de San Martín, Rivadavia, Junín, Santa Rosa, La Paz y Maipú. www.arndiario.com Fiambres Argentinos Mayorista, en el mismo predio de la Quinta del Placer, encontrará el mayor surtido y stock en fiambres, lácteos, quesos, bebidas y mercadería de almacén. Señor almacenero, compre más y al mejor precio, abierto de lunes a sábados, de 8 a 21 horas, y domingos, de 9 a 13, playa de estacionamiento, atendido por sus propios dueños. Visítenos en Carril Montecaseros, casi 60 granaderos, predio Quinta del Placer, Fiambres Argentinos Mayorista. Conozca la quiropraxia, un cuidado de salud vitalista, único en la zona este, mediante la corrección de subluxaciones vertebrales. Una columna vertebral sana, es sinónimo de mayor salud. Licenciado Javier Esteves, miembro de la Asociación Quiropráctica Argentina. Consultas y turnos a los teléfonos 0263, 44 30 852 0263 154 50 50 25 www.quiropraxiasteves.com.ar www.quiropraxia.org.ar Su columna vertebral, en manos de un profesional. www.quiropraxia.org.ar 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 De trayectoria, tratamientos garantizados, ambos sexos, tratamientos corporales, obesidad, celulitis, flacidez, aparatología, tratamientos faciales, peeling, punta de diamante, masajes relajadores, depilación, descartable y definitiva, tratamientos posoperatorios, nutricionista, permanente de pestañas, maquillaje de eventos y artístico, peluquería, pilates, cama solar, Venus, Spy Salud, Silvina Bullrich 151, cuarto barrio empleados de comercio, teléfono 2634 4271 18, Facebook, Venus, Spy Salud. ¿Sabías que con cada donación de sangre, se pueden salvar hasta 4 vidas? Convertite en donante habitual y voluntario. En Mendoza, abritamos más centros de extracción en todo el territorio. Consulta al más cercano llamando al 4200 566, Centro Regional de Hemoterapia, Gobierno de Mendoza. Todas las gafas, hasta en 12 cuotas sin interés, óptica de contactología Ocaña, anteojos de sol y recetados, lentes de contacto blandas, flexibles y cosméticas. Contactóloga Noelia Ocaña, Salta 624, San Martín, Fono 4429730, óptica y contactología Ocaña, tarjetas de crédito y mutuales, web noeliaoptica.com Todos los lunes a las 22 horas, los mejores eventos deportivos, vívalo por Canal 3 y 40 Digital, con la producción de Informe 4. Todos los lunes a las 22 horas, y en una cita impostergable, por Canal 3 y 40 Digital. ¡Scooby-Doo! ¡Scooby-Doo! ¡Papá! Déjame ver, que hay para saborear esta vuelta, la carta no está siempre a tu alcance, los matutinos, loco de pensar que se disputa el poder y la gloria, y con el frío de un reino la salva. ¡Como no! ¡Perfecto! Final categoría 56, 57 kilos, cadetes, tres rounds, tres por uno, Alejandro Arancilla, que está en el rincón, este, rojo, correcto, Alejandro Arancilla, de las Heras, bajo la dirección del profesor Chacón, va a enfrentarse con el hombre de Palmira, de San Martín, bajo la dirección de Calderón, Ernesto Ochoa, el árbitro, Adrián Martínez, todo listo para comenzar el primer round. ¡Segundos afuera! ¡Primero! Ya lo dijo él. Bueno, perfecto, muy bien, señoras y señores, comienza el primer round, allí se van al sector central del cuadrilátero, lo veamos al hombre de Palmira, Arancilla, perdón, Arancilla es de Chacón, el hombre de rojo, Ochoa, es el hombre de Palmira, de San Martín, van por la gran final, cadetes, 56, 57 kilos, se están moviendo ambos boxeadores, tratando de caminar bien el cuadrilátero, lo vemos a Ernesto Ochoa, estudiando, tratando de puntear con la izquierda, de largar un derechazo, Chacón le abre las manos a su boxeador, que en este momento intenta entrar con la derecha, sin embargo, rápidamente es tomado por Ochoa, me refiero a Arancilla, para ustedes, lo puede ver con el sector de la cabeza, donde está con su protector rojo, una remera grisácea, y un pantalón con vibros rojos y azul, ¿sí? ¿Por qué le destaco esto? Porque el hombre que viste la remera azul, es el hombre de Palmira, Ernesto Ochoa, allí metió una derecha, una izquierda, dos manos extraordinarias, del hombre de Palmira, más allá de que hubo luego una... Una cachetada en la nuca. Sí, señor, llamó la atención el árbitro correctamente, me refiero a Adrián Martínez, y estas ya son finales, Rolo. Correcto. Hemos visto un gran nivel de boxeadores, fíjate, Luis, que no han habido muchos knockouts, por ejemplo, eso ha sido llamativo, y ha mostrado un nivel competitivo, en la parte física también, comprometida con el torneo Guantes de Oro. Sí, señor, hemos podido observar el gran nivel, el trabajo que han realizado en cada uno de los gimnasios en la provincia de Mendoza. ¿Por qué digo esto? Porque está la parte física, aeróbica, y un gran trabajo dentro de lo técnico y lo táctico que se puede desarrollar. Allí recibe un derechazo Ochoa en el mentón, importante el derechazo que recibió el hombre de San Martín. ¿Cómo está? Buenas noches, saluda un gran amigo, colega, Omar Quiroga, un hombre que sabe una barbaridad de boxeo, y que, bueno, los otros días tuvimos la posibilidad de dialogar con él. Ahí contra el sector del encordado estaba Ochoa, se sale rápidamente, Arancibia golpeó con una derecha en el mentón de Ochoa, intenta Ochoa, se lo quiere llevar por prácticamente con todo el cuerpo, titánicamente a Arancibia. No es el combate técnico este rolo. Correcto, y se ve que empiezan a correr los minutos, empieza a mostrarse el cansancio, estos jugadores, estos pugilistas, ya tienen unas peleas encima, entonces el rendimiento físico a lo largo de las semanas se va debilitando. Quedan seis segundos, señoras y señores, para que se termine este primer round. Cinco, cuatro, tres, se viene el campanazo, señoras y señores, y va a terminar el primer round. Así es, el primer round de la pelea, entonces, los dos rincones empiezan a trabajar con los boxeadores, vemos que, hasta el momento, han estado muy parejos, si bien, desde el rincón del profesor Chacón, el pugilista, Alejandro Rancidia, a mi modo de ver, ha tenido una leve ventaja, sobre todo, desde algunos aspectos técnicos, pero, no diferencias sustantivas. Exacto, es muy difícil, diría yo, jugarse en este momento, por un puntaje, si bien es el primer round, pero si en este momento terminara la pelea, sería muy difícil adelantar un resultado, hasta esperar, lógicamente, lo que dicen las tarjetas de los miembros del jurado. Correcto, mire entonces, el árbitro Adrián Martínez, los dos rincones, ya está todo listo, para comenzar, el segundo round, de esta primer pelea de la noche, recordamos, decimonovena edición, del torneo, guantes de oro, aquí, en San Martín. Allí, quería Ochoa, sobre Arancibia, sin embargo, respondió Arancibia, trata de tirar, derecha, izquierda, lo toma Ochoa Arancibia. Se mueve Ochoa, allí lo espera Arancibia, prácticamente, en el sector central. La sensación es que, cuando va Ochoa, tiene que tomarlo a Arancibia, porque se da cuenta, que deja al descubierto, su defensa, y eso, lo convoca, o lo invita, a tener que tomarlo, a Arancibia. Arancibia lo estudia, lo analiza, tira un zurdazo, bien allí, impactó, en el mentón de Ochoa, ahora, ahora Ochoa quiere responder, buena derecha de Ochoa, sobre Arancibia, muy parejo, muy equilibrada la pelea, con el codo no, le dicen allí a Arancibia, el árbitro, el señor Martínez, se mueve Ochoa, sale muy bien, punteando con la zurda, ahora en este momento, están tomados los boxeadores, solo se van separando, el árbitro Martínez, lo va siguiendo, mirando, analizando los boxeadores, contra el encordado, está Arancibia, Ochoa forcejea, quiere impactar, sin embargo, lo toma muy bien Arancibia, claro, digo, lo toma bien, en realidad, lo trata de maniatar, para no darle posibilidades a Ochoa, de que puede impactar con un golpe, allí lo quiere llevar, sobre el encordado, Arancibia Ochoa, lo tomaba Ochoa, lo lleva contra el encordado, Arancibia, es un ida y vuelta, pero muy cortada la pelea de Rolo, correcto, sí, porque el jugador, perdón, porque el pugilista, palmirese, siempre encuentra una oportunidad, para trabar, en el momento más complejo, por supuesto, cuando empieza a sentir los golpes, allí va buscando a Arancibia, llevárselo contra el encordado, a Ochoa, Ochoa pretende salir, Chacón se enoja por esto, porque le dice, no lo encontrás, no lo encontrás, claro, no tiene que levantar, en ningún momento, tiene que abrir los guantes, los brazos, allí el hombre de las ceras, Brecht dice el árbitro, así no, vamos de nuevo, ¿por qué digo que no tiene que abrir los brazos? Porque le da lugar a que si llega a entrar un golpe en el hígado, puede terminar una pelea, sin lugar a dudas, es el hombre de Palmira, me refiero a Ochoa, sobre Arancibia, allí nuevamente se toman los boxeadores, trata de pegar a Arancibia, Ochoa se lo lleva contra el encordado, tomado prácticamente, solo se separan, ya va mostrando cansancio, agotamiento, el hombre de las ceras, recordamos que es categoría 56, 57 kilos, cadetes, sí señor, allí, trata, de ser titánico, prácticamente, el hombre de Palmira, ¿no? porque no está mostrando un gran trabajo técnico, ahí metió un derechazo, se va a terminar señoras y señores el segundo round, Chacón desde abajo le dice al árbitro, ¿hasta cuándo le va a permitir que Ochoa lo tome a mi pugilista Arancibia? Y final del segundo round que, para mí, dijo todo o no dijo nada. Ochoa, trató de hacer lo que hace un boxeador, lo que hace un deportista, en distintas disciplinas, cuando no puede con un rival, que es superior desde lo técnico, tiene que dejar que boxe y se canse, y generar algunos golpes que sean efectivos, cuando va a la ofensiva, cuando va a atacar, tiene que ser certero el boxeador Ochoa. Sí señor, así es, Ochoa tiene algo que sabe perfectamente que puede llegar a serlo, pero tiene que cuidar lo que hace el lacerino. Correcto, ahí vemos entonces el trabajo de... Se viene el tercer round, el árbitro Adrián Martínez, entonces, convoca a los boxeadores, comienza este tercer asalto. Tercero y último round, señoras y señores, acá mataron a morir, disculpe el término, pero acá hay que buscar el campeonato, derecha, izquierda, de Ochoa también Arancidia, quedó sangrando, me parece allí Ochoa, le ve muy rojo el rostro de Ochoa, buena derecha de Arancidia, intenta, lo toma allí Ochoa, lo saca nuevamente Ochoa, sale a caminar, tiene que moverse, son tres minutos que son interminables para ambos boxeadores, puntea con la izquierda Arancidia, Ochoa ciegamente, trata de llevárselo contra el encordado, y logra llevárselo finalmente, allí va caminando más sereno, más tranquilo Arancidia, más pensante en este momento, me da la sensación que ha sentido un poquito... Los golpes, los golpes y el transcurso de los dos rounds, que han sido de mucho forceje, de mucho desgaste físico, el hombre de Palmira, el hombre del Rincón Azul, allí el árbitro dialogaba con Ochoa, se muestra Arancidia, buen impacto, se enoja Chacón desde abajo, usted lo puede observar, abre ampliamente las manos, pidiendo que justifique un poco, la forma en que está trabajando, el hombre de Palmira de San Martín, Correcto, lo abraza el hombre de Palmira, porque ya prácticamente no tiene mucho material para dar, está jugando a la posibilidad de que le quede una oportunidad, y que ante el menor descuido, él pueda llegar a impactar, lógicamente, tiene que trabajar para eso, e impedir que Arancidia logre conectar, la sensación por ahora, es como que el hombre de las heras, podría estar llevando de a poquito la pelea, le tienen que detener la pelea, ¿por qué? porque está sangrando la fosa nasal del boxeador de Palmira, Roló. Y Ochoa, que bueno, está sentido, están tratando de darle segundos, para que pueda tomar oxígeno, y Arancidia, que está en condiciones, de seguir peleando. Ahí continúa, señoras y señores, este tercer round, va a definir el campeón de KB, 56, 57 kilos, claro, usted dirá, pero yo quiero boxe, sí, nosotros también queremos boxe, pero hay que estar arriba del cuadrilátero, hay que estar en el lugar de Ochoa, y Arancidia, cruzaron la mano derecha, izquierda, y Ochoa, daba la sensación, que tambaleaba, se vio obligado a tomarlo, obligado a tomarlo, porque da la sensación, que ya los impactos, los ha sentido y en forma, lo separa el árbitro Martínez, Arancidia sabe que tiene que esperar, y Ochoa que quiere llegar en pie, a la finalización de este último round, quiere terminar como un gladiador, en esta última noche, lo invita Arancidia, Ochoa trata de salir rápidamente, otra derecha muy fuerte, de Arancidia, sí señor, a ver cómo responde allí Ochoa, últimos 10 segundos, sí señor, 9, 8, 7, 6, 5, 4, ya, y campeón en la categoría, esperaremos el resultado de las tarjetas Rolo, así es, muy interesante, entretenida, la primer pelea, de esta última edición del torneo Guante de Oro, de una ronda que empezamos a recorrer, precisamente aquí, en el Polideportivo del Barrio San Pedro, luego nos fuimos a Palmira, al Polideportivo Duperial, seguimos, hace unos días nada más, en el Club Social y Deportivo Tres Porteñas, y ahora, finalizando esta cuarta y última fecha, nuevamente en el Polideportivo del Barrio San Pedro, el lugar donde vio nacer, este torneo Guantes de Oro, cuna de grandes boxeadores, con Mersindo Carrasco, Jessica Marcos, que perdió justamente, perdió por puntos, pero mereció ganar, estuvimos viendo el combate de Jessica Marcos, y perdió porque era visitante, Luis. Sí, sin lugar a dudas, era visitante, bueno, eso se dio justamente. Incluso en sus declaraciones dijo, es el costo que tengo, por venir a pelear afuera. Claro, sí, sí, sí. Vamos a ver, Rolo, quién será el ganador de esta pelea, difícil, eh. Vamos a ver qué dijeron los miembros de la escuela. Paso en este combate, ganador, por decisión unánime, y campeón, de la categoría 56-57, que nos damos acá a este, Rincón, Rincón, Alejandro, así es, Alejandro, Alejandro, se queda entonces con el torneo de Vox, cuantos de oro, categoría 56-57 kilos cadete, de esta edición 2018. Bueno, creo que el resultado se ajusta un poco a lo poco que vimos de Vox, ¿no? Correcto, ahí vemos entonces el pugilista que saluda, si le parece, ahí entre recibe entonces el certificado, el nuevo campeón de esta categoría, guantes de oro, ¿qué le parece si nosotros hacemos una pausa y venimos con la segunda pelea? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¡Vámonos más! Amigos de San Martín, saludan al Partido Federal, por un nuevo aniversario, el cual se festeja en el Departamento de San Rafael, viernes 14 de diciembre, con el compañero Gabriel Montoro, presentando el cuarto libro sobre la reforma de la Constitución de Mendoza, en el acto se afiliará al Partido Federal, hoy el Partido Federal, junto a unir Mendoza, ni por unos, ni por otros, por todos, Partido Federal. Todos los lunes a las 22 horas, los mejores eventos deportivos, vívalo por Canal 3 y 40 Digital, con la producción de Informe 4, todos los lunes a las 22 horas, y en una cita impostergable, por Canal 3 y 40 Digital. Y con el frío de un reino, ya que usted se puede ubicar, estamos con la categoría 69 kilos mayores, la gran final, tres rounds de 3 por 1, en el sector rojo está Diego Martínez, es de Guaymallén, bajo la dirección del profesor Rabel, y en azul, Juan Estrella, del gimnasio Luis Firpo, bajo la dirección de Osvaldo Corro, allí lo vemos al árbitro, esperando para llamar a ambos púgiles, al sector central, y para que comience, por supuesto, este primer round de la gran final, de los 69 kilos mayores, están a un paso de comenzar ya, a transitar lo que se le denomina, al mundo del profesionalismo, ¿no? Correcto, o sea, dejar el casco, por, en lugar de comenzar a viajar, y buscar algunos recursos económicos, como para hacer de este deporte, su trabajo diario, cotidiano, el que le dé su sustento. Vamos a ver, señoras y señores, va a comenzar el primer round, escuchamos. Segundo es afuera, primer round. Primer round se acaba de anunciar, van al centro del cuadrilátero, señoras y señores, Martínez y Estrella, Estrella de azul, Martínez de rojo, allí Estrella lo va estudiando, se agazapa, ambos son altos, brazos largos, tienen los dos contendientes, cruzan las manos, Martínez, insiste por allí, Estrella, Martínez, va retrocediendo, usted sabe que ahí, cuando se cruzan, como fue recién que lo separe el árbitro, se corre un gran riesgo, de que se pueda producir un desgarro, en uno de sus brazos, cualquiera de los dos boxeadores, allí está insistiendo Estrella, Martínez que quiere, se vuelven a tomar, va a tener trabajo esta noche el árbitro, por lo menos en esta pelea, se está mirando, lo vemos a Martínez de rojo, Estrella de azul, Martínez que intenta, sin embargo no puede, tampoco Estrella, van rotando allí, en el sector del cuadrilátero, ambos boxeadores, está tratando de posicionarse, Estrella sobre el sector central, para caminar menos, así lo va agitando un poco más a Martínez, que tiene que bailotear, y esto le va tomando piernas, importante la táctica, el trabajo que está desarrollando Estrella, y esto dirá los golpes, y ya van a llegar, espere con tranquilidad, que en cualquier momento los comience a ver, al igual que nosotros por supuesto, me gusta mucho el trabajo, que realiza de posición, de, el, el pugilista Estrella, ¿cómo se para en el cuadrilátero? Usted sabe que está repitiendo, casi la pelea de la semana, próxima pasada, ¿por qué le digo? Porque se ubica muy bien, en el sector del centro, Estrella, y lo lleva, en este caso a Martínez, a tener que, rotar, para poder, escapar un poco, al juego, de Estrella, y allí lo tiene contra, el sector, prácticamente, del encordado, Estrella, Martínez, lo sepa el árbitro, sin embargo, allí Martínez, más que con un guante, que buena derecha, la de Estrella, me dio la impresión, sobre Martínez, y Martínez le dice, vení, vení, que no tengo nada, le dice, abierto, totalmente, inteligente, la propuesta, que tiene Estrella, en la noche de hoy, señoras y señores, este es el primer round, ya se mostró abierto, en la defensa de Martínez, no a la cabeza, le dice el árbitro Estrella, allí lo mira Martínez, que sabe que ha recibido un golpe, que ese golpe, marca en la tarjeta, una diferencia, va retrocediendo Martínez, últimos 10 segundos, se va a terminar el primer round, Estrella insiste, por ahora no puede, final del primer round, señoras y señores, Estrella se va caminando, al rincón azul, y Martínez ya se posiciona, en el rojo, se lo ve mejor a Estrella, desde el punto de vista, táctico, y también desde el punto de vista, físico, un Martínez que ha también propuesto, y que en los momentos más difíciles, donde recibió la tunda de golpes, pidió que seguir peleando, en ningún momento bajo los brazos, bajo ningún punto de vista, bueno, por algo han llegado a la final, ambos boxeadores, creo que han pasado, han sorteado, sin lugar a dudas, cuatro combates, que en teoría, iban a ser cuatro los combates, de guantes de oro, sin embargo, se estiró a un quinto, debido a la cantidad, de boxeadores inscriptos, superó totalmente, lo que se esperaba, las estrellas, segundos afuera, a favor de la organización, de guantes de oro, la municipalidad de San Martín, por intermedio del área de deporte, señoras, señores, ya están nuevamente, en el cuadrilatro, los protagonistas, en este segundo round, lo toma Martínez Estrella, lo separa el árbitro, son 75, 70 y, 69 kilos, perdón, la categoría, se está moviendo, cómodo y tranquilo, en el sector central, Estrella llevándolo, contra el sector del encordado, a Martínez, Paco en la derecha, linda, zurda, que mete Estrella, otra derecha, y casi, casi se lo toma, con ese derechazo, yo creo que a esta hora, estamos con el conteo, yo no veo sentido, al competidor de Rabel, sentido, señoras y señores, cuando decimos Rabel, decimos Martínez, muy bien, lo que está proponiendo, el hombre de corro, corro Estrella, fíjese, que tranquilidad, que tiene, como, trabaja cómodo, se agazapa, lo mira, lo estudia, lo desestabiliza, está con el solamente, de mirarlo, porque no sabe, por dónde va a salir, la mano de Estrella, si irá por abajo, o irá por arriba, si será, que va a apuntar, con la zurda, o irá directamente, con un golpe neto, eso es lo que le llama la atención, a Martínez, allí sigue bailoteando Martínez, estamos en pleno segundo round, señoras y señores, Estrella sigue caminando, con una linda derecha, sobre el rostro de Martínez, se para el árbitro, va marcando diferencia, Rolo, Estrella, sin lugar a dudas, si, marcando diferencia, y con mucha pierna, y mucho oxígeno todavía, bien presentado, ambos boxeadores, da la sensación, o por lo menos, tenemos, la inclinación, por ahora, para Estrella, por lo propuesto, abriendo bien, con la derecha, sobre el rostro de Martínez, Martínez bailotea, trata de tocar, pero no hace nada, con la derecha, sobre Estrella, el árbitro lo sigue de cerca, y Estrella hace simplemente, un pequeño círculo, para no gastar energías, lo exige a que Martínez, tenga que bailotear y girar, por distintos sectores del cuadrilátero, quiere recuperarse Martínez, quiere recuperar campo, vamos a ver señoras y señores, como se mantiene la propuesta de Martínez, y que responde Estrella, guantes al aire, y no se para el árbitro, está por terminar el segundo round, últimos 10 segundos, tira Martínez, sin embargo, no logra impactar, Estrella aguanta Martínez, toma Estrella Martínez, y sale con una linda derecha Martínez, y la derecha de Estrella, final señoras y señores, del segundo round, ambos recibieron una mano, cada uno en el rostro. una muy interesante pelea, un muy interesante round, el que han propuesto, tanto Diego Martínez, como Juan Estrella, con una pequeña diferencia, una superioridad, del pugil, de, precisamente, corro, del gimnasio Firpo, aquí, en la provincia de Mendoza, pero, ambos boxeadores, han dado, un show, entretenido, vamos a ver, lo que pasa, en este momento, que es momento, de definición, vamos a ver, señoras y señores, se viene el tercero, y último round, de esta categoría, 69 kilos mayores, saldrá un campeón, será Diego Martínez, de Guaymallén, del profesor Rabel, o Juan Estrella, del gimnasio, segundo, tercero, último round, último round, campana, y atención señores, señoras, cómodamente ubicado, frente a la pantalla, de Canal 3 y 40 TV Digital, a partir de mañana, por nuestra red, allí en YouTube, con informe 4, va a poder ver, nuevamente esta pelea, que va a recorrer el mundo, Allí se va, bailoteando, Estrella, también lo vemos a Martínez, ha trabajado poco el árbitro, en esta pelea, Rolo, si ha tenido poca incidencia, Estrella, de a poco, ve que bailotea, y bailotea Martínez, Martínez intenta, bailoteando, trata de observar, a ver por donde puede ingresarle, a Estrella, que tiene muy claro, como cubrirse, ahí están ambos boxeadores, sobre el sector del encordado, entró con una zurda, Estrella sobre Martínez, tal vez no fue impactante, va rotando Martínez, agazapado Estrella, intenta meter una derecha, hace justo el paso atrás Martínez, lo lleva contra el encordado, Estrella se toman, ahora si debe separarlos el árbitro, Allí tuvo que intervenir el árbitro, buena punta, con la derecha de Martínez, sobre el rostro de Estrella, bailotea Martínez, sabe que se van quemando los segundos, lo que habla de minutos, se traduce en round, y final de la misma pelea, allí lo vemos a Estrella, que hace siempre el paso atrás, cuando puntea con la derecha Martínez, y a poquito lo va encerrando, contra el encordado Estrella, sin embargo Martínez sabe que no le conviene, lo toma allí a Estrella, van nuevamente, girando alrededor del cuadrilátero, en el sector central, el hombre de azul Estrella, sobre el sector de las cuerdas, Martínez lo toma Estrella, lo tiene que separar el árbitro, insiste Martínez, Estrella quiere, sabe que puede, Martínez dice, esos son los últimos segundos, las posibilidades están aquí, en este momento, resbala Martínez, resbala Martínez, alcanza a quedar arriba de Estrella, pero resbala por el mismo piso, o sea, sin querer se resbala, no porque haya un impacto, de un guante, por el lado de Estrella, se ha ido diluyendo, el trabajo de, el boxeador, el boxeador, Estrella, en los últimos segundos, porque venía de manera impecable, como una tromba, y estos últimos segundos, se ha empezado a notar el cansancio, y ha mejorado ahí Martínez, ahí Martínez lo toma, Estrella, lo tiene agarrado del brazo, tiene los últimos 10 segundos, Brecht, dice el árbitro, bien, 7, 6, le llama la atención, se para los boxeadores, se termina la pelea, señoras y señores, final, 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 final de la pelea, y hay un campeón en la categoría, veremos quién es, veremos qué es lo que dicen, los jueces de esta pelea, igualmente muy buena pelea, ambos contendientes, han dado todo, se saludan los entrenadores, ahora resta nada más que la definición, de los especialistas, de los jueces, y del fallo que va a dar, el árbitro de este combate, vamos a ver, cuál será el resultado, han ganado los dos boxeadores, más allá de un campeón, ¿por qué? Porque ambos tienen un gran futuro, en la medida, de que continúen, realizando la práctica, de esta disciplina deportiva, ¿por qué lo digo? Porque muchos chicos, que tienen un gran futuro, por diferentes motivos, se ven como obligados, a tener que dejar, lamentablemente, la disciplina deportiva, ya sea porque, no les reituya, porque tienen que vivir, tienen que trabajar, y les quita la posibilidad, de dedicarle tiempo, a algo que aman tanto, como es el boxeo, y es como vos lo decís Luis, fallo de este combate, es una disciplina, ganador, y campeón de categoría 69 kilogramos mayores, fallo dividido, recall, azul, con estrella, tal como lo decíamos entonces, estrella, es el que ha obtenido la victoria, que es el nuevo campeón, de guantes de oro, en esta edición, 2018, lo noté a Rabel, que se tomó la cabeza, vino, le habló al jurado, a los miembros del jurado, de la mesa central, pero yo creo que, la última parte del combate, del último round, fue donde tal vez allí, Martínez puede haber, marcado una pequeña diferencia, pero si hablamos de diferencia, estaríamos hablando de un 2-1, en favor de estrella, sin lugar a dudas, final categoría 57 kilos, estamos hablando de mayores, a 3 round de 3x1, en el rincón rojo, de la favorita, bajo la dirección del profesor Bisuela, Cristian Gordillo, y en el rincón azul, está Axel Camargo, que viene de Palmira, bajo la dirección del profesor Ponce, un hombre que es afetión, porque hablamos de Palmira, hablamos de San Martín, correcto, y cuna de grandes, pugilistas, un semillero, muy importante, en esta décimo, novena edición, del tornillo guantes de oro, porque han aportado, numerosos pugilistas, para esta, nueva presentación, del gigante, de los guantes de oro, haciendo alusión, a nuestro, sonidista, y amigo Luis Pérez, usted sabe que, lo destacable, y que también ha tenido, más allá de la organización, es el haber podido observar, como se ha trabajado, en cada uno de los gimnasios, donde estuvo presente, guantes de oro, el gran trabajo, en lo que es, digamos, la estructura, la previa, muy bueno, muy bueno, todo lo que han hecho, en cada uno de los distritos, veía, la semana pasada, en Tres Porteña, el trabajo de remodelación, vamos a llamar, por favor, al comentario, de una camioneta, de 4x4, también, la remodelación, de, los trabajos, que hicieron el club de Perial, muy bueno, el club de Perial, igual que el Tres Porteña, una gran inversión, que han realizado, cada uno de los clubes, y que han tratado, con un apoyo, un respaldo, por parte del municipio, de San Martín, Adrián Martínez, entonces, da las últimas indicaciones, a ambos contendientes, se golpea los puños, el señal de aceptar, las reglas, y comienza, entonces, esta segunda pelea, de la noche, todo listo, todo dispuesto, el segundo, es la primera, primer round, primer round, señoras y señores, 57 kilos, mayores, Axel Camargo, de Azul, el hombre que viene, de Palmira, frente a Cristian Gordillo, de Rojo, que lo lleva a Gordillo, a Camargo, pretende, por lo menos, llevarlo contra el encordado, sin embargo, Camargo dice, no, yo voy a invitarte, a que vayamos al sector central, y allí veremos, cuál de los dos, es el que mantiene la línea, es el que trabaja menos físicamente, de a poco, lo vemos, que se va moviendo, Camargo, para llevarlo a Gordillo, Gordillo se agazapa, lo analiza, tira en golpes, pero por ahora, ninguno ha logrado ser contundente, ni del lado de Camargo, ni del lado de Gordillo, porque llegan sin fuerza, son golpes abiertos, al estilo, ¿se acuerda esas peleas, del Chavo del Ocho? Sí, con los brazos abiertos, bueno, haciendo alusión, ¿no? Todavía no encuentran, golpes directos, ahí quiere Gordillo, sin embargo, toma muy bien Camargo, sale Camargo, buscándolo al sector central, allí a Gordillo, se está, mirando y analizando, puntea con la zurda, Gordillo, y Camargo también, la diferencia es que Camargo, por ejemplo, es un hombre que bailotea, que salta, en el ring, eso es importante también, ¿no? Pero hay que trabajarlo, hay que trabajarlo, medidamente, porque son tres rounds, y las piernas, la parte física, la oxigenación, es fundamental, máxima en una final, como la que tienen estos dos boxeadores, allí se lo quiere llevar Gordillo a Camargo, sin embargo, sale rápidamente, no se deja encerrar en el encordado Camargo. Y usted si tiene en la esquina a Diego Tatu Brizuela, es un honor estar peleando arriba, y que abajo le esté dando indicaciones, como es el caso de Gordillo, y también Don Ponce, ¿no? Don Ponce todo es una figura aquí en Palmira, en el ámbito del boxeo, ¿no? Fíjese cómo trabaja las manos, la velocidad que tiene Camargo, más allá que todavía no ha logrado impactar sobre Gordillo. Ambos boxeadores se miran, pintea de zurda, busca con derecha a Camargo, pero se mueve bien Gordillo. Señoras y señores, este es el primer round, recordamos categoría 57 kilos mayores, ahora Gordillo lo lleva contra el encordado a Camargo, se toman ambos boxeadores, y limpiamente se separan, no ha tenido gran trabajo Martínez, o por lo menos no tiene trabajo por ahora Martínez, el árbitro de este combate, muestra un derechazo, para mí dio en el rostro de Camargo, lo sintió, le cuenta el árbitro Adrián Martínez, bien lo de Gordillo, lo sintió Camargo, Gordillo está armadito, esperando al rival, y con efectividad. Y sabe que en el hígado, tiene un lugar que ya le está abriendo la posibilidad, correcto, se da en la mano, entonces sigue, últimos 10 segundos, últimos 10 segundos, y usted dirá, y ese golpe, y si, ese golpe inclina la balanza, va Gordillo, termina el primer round, señoras y señores, termina el primer round, al sector de la esquina, muy cansado Camargo, muy extenuado, por esta tunda de golpes que ha dado, y Gordillo, que ha tenido una contundente efectividad, en los puños, que obligó a Adrián Martínez, a hacer una parada técnica, y contarle los 8 segundos de pie. Me da la sensación de que Camargo sintió realmente el impacto, de ese golpe que lo llevó a la cuenta, del árbitro Martínez, y a partir de ese momento, como que se generó otra pelea en el primer round, ¿no? Está bien, usted me dirá, son los últimos segundos, sí, bueno, pero, todo eso se tiene en cuenta en la tarjeta, a la hora de tener que dar el resultado. Esperemos qué pasa en este segundo round, hay todo un laboratorio de trabajo, allí en el sector azul, en el hombre de Palmira, me refiero al sector marco. Ahí va, ahí va Beata a Brizuela, dándole indicaciones, de cómo pararse, ante los golpes que son abiertos, que son los que propina, en la pelea Camargo. Señoras y señores, estamos en el segundo round, analiza allí Camargo, lo mira Gordillo, sabe que no puede ir a tonta, se aciega, y discúlpeme el término, pero es así en la jerga boxística. Gordillo puntea, tiró una buena derecha Camargo, que no logró impactar en Gordillo, porque Gordillo tiene rápida velocidad, en sus piernas, para poder hacer el paso atrás, lo hace bien, en el momento justo, allí se están ubicando en el sector central, ambos boxeadores, desde abajo le gritan a Camargo, que tiene que tener la iniciativa, porque el primer round, no fue para nada positivo, sobre todo en el final, que aunque usted no lo crea, con esa diferencia, le permite que el hombre, de la favorita, sea en este momento, quien tenga una cierta ventaja a su favor. Allí están buscándose, los hombres, intenta Camargo, lo veo cansado a Camargo, Rolo. Sí, cansado, porque recordemos, que en el primer asalto, Gordillo, realizó un fuerte, disparo de guantes, en la zona hepática, y luego produjo, un golpe muy fuerte, con su derecha, que obligó al árbitro, a hacerle cuenta, de pie. Allí trata, de buscarlo Camargo, Gordillo lo espera, se agacha, trabaja muy bien la cintura, se moviliza, lo invita, en el rincón de Gordillo, dicen, pucha, este era el momento, ahí le están buscando, Brizuela, gritándole a Camargo, a ver cómo puede romper, el trabajo de Gordillo, Camargo, se posiciona, como para puntear, con la izquierda, se va contra el encordado, lo lleva a Gordillo, se hace difícil, esta pelea, señoras y señores, este es el segundo round, usted lo vive, por Canal 1340 TV Digital, numeroso público, se ha citado hoy, sí, es importante, la convocatoria, en esta noche de finales, recordamos, que a partir de mañana, usted lo podrá ver a través de, el canal de YouTube, por internet, con informe 4, o antes de oro, lo que en este momento, disfruta por Canal 1340 TV Digital, cómo se mueve Camargo, allí se queda, cuando lo quería llevar Gordillo, y como que va tratando de ganar segundos, Camargo, viendo que no puede impactar contra Gordillo, Gordillo intenta con derecha, izquierda, quiere responder Camargo, sin embargo, claro, su defensa queda muy debilitada, le dice, Grisuela que camine, que lo haga caminar, que lo haga correr, porque sabe que está atenuado, Camargo, final, señoras y señores, del segundo round, no alcancé a hacer el conteo, de los 10 segundos finales, porque no alcancé a escuchar el golpe, digamos, que generalmente, uno lo, lo toma, un round muy difícil, lo que queda, en tres minutos, una eternidad, va a ser para Camargo, para Gordillo, creo que está más entero, más completo, no ha recibido prácticamente, un contacto, con los puños de Camargo, Gordillo, así es, las últimas indicaciones, entonces, al todo o nada, se juegan estos pugilistas, un lugar, en la historia, una estrella, en la historia, de este torneo, que ya tiene 19 años, de historia, precisamente, de vida, en San Martín, todos quieren ganar, el guantes de oro, si, si, por supuesto, ahora, hay que reconocer, realmente, los chicos, que gladiadores, que son ambos pugilistas, eh, digo, ambos pugilistas, tanto Camargo, como Gordillo, porque hay que estar, arriba del Rinsay, segundo, se juega, tercer, último round, usted dice, son tres rounds, sí, pero, es muy difícil, en el lugar, de estos muchachos, tercer round, muy bien, señoras y señores, se define, el campeón, categoría 57, kilos mayores, de azul, Camargo, de rojo, Gordillo, vamos a ver, qué pasa, vamos a ver, qué sucede, señoras y señores, en este último round, va Gordillo, lo lleva, contra el encordado, a Camargo, lo toma, Camargo a Gordillo, lo suelta, nuevamente, se van al sector central, a ver, qué sucede, cómo lo lleva, Camargo intenta, llevarlo a Gordillo, sin embargo, lo tiene que tomar, a Gordillo, porque recibió un impacto, y lo notó, eh, lo sintió, insiste Gordillo, cambia de piernas, Camargo, tiró un manotazo al aire, y volvió a recibir, allí, Camargo, Gordillo, sabe que tiene que hacerlo, con tranquilidad, puede llevar la pelea, allí, Camargo, sin embargo, está analizando, por dónde puede ingresar, con su derecha, o tal vez, con la izquierda, bailotea, señoras y señores, Gordillo, estamos en el último round, complicada labor, para el hombre de Palmira, allí va Gordillo, tirando un derechazo, lo lleva contra el encordado, lo toma Camargo, se separan, ambos pugilistas, le gritan, desde abajo, del rincón, muchos familiares, que se han dado cita, también, sí, por supuesto, aparte, todos están apostando, en uno, como en otro joven, sin lugar a dudas, allí, lo toma Camargo, Gordillo, no es una pelea, como la que esperaba, o por lo menos, lo que yo pretendía, o anticipaba, en mi, diálogo, relato, previo, al inicio de la misma, va Camargo, era Gordillo, muy estudiado, este último round, fíjese, Gordillo, quería llevarlo con derecha, izquierda, y se terminan tomando, los boxeadores, porque también hay un cansancio, del otro lado, me refiero, del lado de Gordillo, más allá, de que, hemos marcado, una cierta inclinación, en favor de Gordillo, pero, están cansados, ambos boxeadores, hay que estar, estos tres rounds, arriba, una contundencia, desde lo técnico, y desde, lo físico, Gordillo, en favor, a él, en contra, Camargo, que es un digno rival, pero bueno, últimos 10 segundos, se termina, señoras y señores, la pelea, y hay un campeón, que lindo, derechazo, de Gordillo, sobre Camargo, y final de la pelea, acá, si puedo arriesgarme, a decirles, que Gordillo, el hombre, de la favorita, puede quedarse, con el campeonato, eh, correcto, correcto, vamos a ver, mientras, se sacan, los elementos, de seguridad, y el árbitro, recibe, los, eh, papeles, con el resultado, de cada uno, de los jurados, cuál va a ser, la decisión, arbitral, una pelea, que la ganó bien, creo que dentro, de lo que se pudo, apreciar, lo ganó cómodamente, el hombre, de la favorita, eh, sin lugar a dudas, Cristian Gordillo, vamos con Mauri, Zabattini, adelante, al rincón, al rincón, ahí estamos, estamos en esta oportunidad, dialogando con Mario Arano, bueno, un gusto, bienvenido a San Martín, bueno, el gusto es mío, acá estamos, mirando a los amateurs, que también, yo soy muy fanático, de los amateurs, porque si no hay, amateurs, no hay profesionales, pero también no hay campeones, viste, así que estamos contentos, está la escuela, está la base, la casa de los brates, no? Y sí, así es, así dicen los que saben, los que saben, y también, cuánto tiene que ver, en todo esto, el trabajo, eh, que hacen, desde las escuelas de boxeo, creo que ahí está el punto más importante, a destacar de todo esto, no? Sí, con toda seguridad, o sea, hay veces que no se le da tanta importancia, al trabajo del director técnico, no es mi caso, eh, nosotros, cada boxeador que firmamos, cuando firmamos, que son los menos, tiene que firmar el director técnico, el que lo hizo, ese es nuestro sistema, desde hace muchos años, y no ha dado buen resultado, ¿no es cierto? porque, por ahí los boxeadores dejan de pelear, y ese técnico, que se, porque si forma uno, puede formar 20, que sea bueno, malo, regularse, pero que el formador, tenga el gran trabajo, que hacen los gimnasios, eso es muy importante, ¿no? Yo soy un convencido, de que, el boxeo hoy está herido en un ala, pero porque faltan los grandes maestros, faltan los grandes gimnasios, yo, hoy estábamos hablando, con un agente temprano, y yo les comentaba, que no hay nada que inventar, en el boxeo, que el boxeo está todo inventado, solamente que tiene que venir, los grandes gimnasios, tiene que volverlo, el gimnasio grande, porque yo, yo hace 44 años, que soy promotor, tengo 66 años, y empecé a los 21, 22, y yo si necesitaba, un boxeador de Mendoza, tenía que llamar a Don Paco, si necesitaba uno de Coro, tenía que llamar a Cid Rivera, y si necesitaba uno de Santa Fe, tenía que llamar a Bruza, si necesitaba uno de Santa Fe, tenía que llamar a Cirilo Gil, eso se perdió, o sea, los grandes gimnasios, han desaparecido, pero no porque no haya formadores, sino porque quizás, de la era de la comunicación, la era de la, la maldita y puta cocaína, y las cosas que pasan, con la nueva juventud, con la era de la comunicación, con el whatsapp, y con el facebook, y con el no sé qué más, hicieron que los atletas, no se conviertan en atletas, en tiempo y forma. Las esquinas viciosas, esas esquinas viciosas, que muchas veces, hacen perder a los jóvenes. Nosotros tenemos, un gimnasio grande con albergue, y hace 20 años atrás, nosotros teníamos, en el gimnasio mismo, llevábamos un chico, de cualquier lado, porque a nosotros, nos gusta mucho empezar de abajo, hacer el boxeador de cero, ¿no es cierto?, un chico que tenía condiciones, que tenía 20 o 30 peleas, más tres, normalmente lo llevábamos para nuestro albergue, y ese chico que tenía 17, 18, 19 años, y es como que iba a la facultad, hoy, iba solo, y era un plato de comida, más o menos, porque nosotros teníamos todo, hoy, ese chico tiene un hijo, tiene una señora al lado, porque en el boliche fue, hizo el amor con una piba, dentro del boliche, porque ocurre, y quedó embarazada, entonces ahí está el gran problema de la juventud, pero no en esto solo, también en el fútbol, también en el básquetbol, también en el... En toda disciplina deportiva. En toda disciplina deportiva. El boxeo, hoy viene, hoy está acá, en Mendoza, porque mañana hay una velada boxística, con nivel profesional, y está en vista un boxeador de acá, de la zona este, específicamente de Junín. No, no, vine a pasear, y me invitaron a una velada. En el paso. En el paso voy a ver una velada, sí, está así, sí. Bueno, ¿cómo está el boxeo internacional? ¿Cómo se analiza? Nosotros estamos, todo el mundo sabe, que yo hace 16 años, que trabajo para Oscar, de La Olla, que yo soy socio del, no el mío, o sea, yo represento su imagen, en Sudamérica, y su empresa, y vuelvo a hablar, de la era, de la digital ahora. El contrato que ha firmado, el Canelo con Oscar, revolucionó el mercado, 365 millones de dólares, por 11 peleas, a mí me parece, que eso es inédito, es increíble, pero eso hace, que estamos adelantándonos, o se está adelantando, Oscar, que va, dos cuadras más adelante, que nosotros, Oscar tiene 45 años, pero es un sabio, yo he aprendido, millones de cosas de él, él dice que aprende de mí, yo digo que aprendo de él, ¿no es cierto? Pero es sabio, el hombre es sabio, y bueno, y es lo que se viene, vamos a ver el boxeo, por 9 dólares, cuando se veía, por 59 dólares, con 50 un pay per view, así que estamos trabajando duro en eso, yo creo que, que el futuro, y bueno, y de hecho, algunos peleadores, seguramente van a pelear en esa velada, por ejemplo, Nino López. Bueno, mil gracias por esta nota, esta entrevista, es un placer poder tenerlo acá, esperamos pronto poder ver algún argentino, otra vez a River Rien, en los grandes, en las grandes veladas boxísticas, y bueno, sin lugar a dudas, es un placer, es un honor poder tenerlo. No, el agradecido soy yo, gracias por difundir, esto que se llama a vosotros, y que amamos tanto, muchas gracias. Gracias a ustedes. Mario Rano, con nosotros. Perfecto, vamos señores, escuchamos allí el diálogo de Mauricio Zabattini, con Mario Rano, un reconocido, una joya, sin lugar a dudas, uno de los hombres que, muchos de los chicos que hoy, están haciendo sus primeros pasos, los deben dar con un gran respeto. Mucha gente no conozca, inclusive a Rano, que es un muy conocido a nivel nacional, pero conocen a Oscar de la Hoya, él es la cara de Oscar de la Hoya, aquí en Sudamérica. Sí señor. Bueno, vamos rápidamente, presentemos los contendientes. Sí señor, de rojo está Jan Baronio, del gimnasio Luis Firpo, bajo la dirección de Pascual Corro, del otro lado está Ricardo Alaniz, de la Federación Mendocina de Box, el hombre que viste de azul, en esta noche, estamos en el primer round, categoría 57 kilos mayores, veremos quién será el campeón, en esta categoría, Baronio de rojo, es el hombre de corro, Alaniz de azul, han salido a buscar la pelea, ambos boxeadores, concentrados, 100% y tratando de mantenerse, prácticamente en el sector central, del rectángulo, ¿por qué? Porque es el lugar que el cuadrilátero, permite tener menos desgaste físico, vamos a ver quién gana la punta, allí los observamos, a Baronio de rojo, que recibe la zurda, de Alaniz, ahora abiertamente, le mete con la derecha, toca por debajo, de la papilla, allí, de Alaniz, Baronio, con su derecha, ambos boxeadores, han recibido un golpe, han tenido la posibilidad, de sentir el castigo, o por lo menos, el primer impacto, en la noche de hoy, el árbitro sigue siendo, el señor Sergio Martínez, trata de ir, Alaniz contra Baronio, que se lo quería llevar, contra el encordado, era derecha, izquierda, sin embargo, no logró ser contundente, quiere Baronio, Alaniz, se tiene los brazos más largos, eso le permite, marcar la distancia, cuando lo ve que se viene, el hombre de rojo, Baronio, Alaniz, estira rápidamente la mano, como punteando, y diciendo, hasta ahí no más, no permitiendo lo que ingrese, en el área que le puede, llegar a ser, contraproducente, para Alaniz, por ahora, una pelea limpia, correcto, limpia, los dos boxeadores, buscando, cada uno, a su manera, pero, todavía no llega, la contundencia, en este primer asalto, allí quiere ir, Baronio, contra Alaniz, últimos 10 segundos, quiere Baronio, insiste, Baronio, Alaniz, se que aguanta, allí contra el encordado, final, señoras y señores, del primer round, realmente difícil, analizar, este primer round, rollo, un round de estudio, donde ambos boxeadores, se ubicaron, se midieron, pero no pasó, a mayores, me quedé, me quedo pensando, muchos conceptos, de Arano, cuando hablaba, de esta realidad, de la droga, en los barrios, como ha quitado, del mundo del deporte, muchos talentos, como el tema este, de, el boliche, el hecho de que, los chicos hoy elijan, algunas modalidades, que están fuera, de los límites, de lo racional, quita de la posibilidad, de encontrar boxeadores, y que no es una tarea fácil, no? No es una tarea fácil, cuando antes era, tal vez la, segunda tarea, que tenían los chicos del barrio, no? Es así, vemos entonces, el segundo round de la pelea, repetimos rápidamente, es el tercer combate, de la noche final, categoría 57, kilogramos mayores, Ian Baronio, de la escuela Firpo Corro, en el rincón rojo, versus Ricardo Alaniz, de la Federación Mendocina de Box, Alaniz, en el rincón azul, allí Baroni, ha salido a buscar, en el segundo round, señoras y señores, la pelea, lo toma Alaniz, lo separa Martínez, le habla el árbitro, Martínez a Alaniz, salta, bailotea, Baroni, Alaniz, se lo va mirando, lo estudia, camina, intenta por allí, meter algún golpe, por ahora no puede, se hace cerrada, la pelea, difícil, tira un derechazo, Baroni, que no logra impactar en Alaniz, allí puntea con izquierda, pero hace bien atrás, el paso Baroni, Baroni, es el hombre de rojo, Alaniz es azul, mete, desde abajo, Baroni, no sé si lo alcanzaron a tomar bien, la mano, derecha sobre Alaniz, Alaniz también, logró impactar sobre el rostro, allí de Baroni, muy parejo el combate, señoras y señores, lo está llevando contra el encordado, titánico prácticamente, esta parte, metió una derecha Alaniz, sobre Baroni, Baroni lo manda al rincón, atenderse entonces, con su entrenador, corro, ahí van a hidratarlo, y también limpiarlo, ya está en condiciones, perfecto, señoras y señores, continúa entonces, estamos con el segundo round, ¿no? Correcto, allí Alaniz, intentando meter, un buen derechazo, sobre Baroni, está estabiló Baroni, va a caer Baroni, se mantiene en el, arriba, intenta Baroni, le sale de adentro, toda la fuerza, le sale protector, tiene que parar la pelea, el árbitro, lo deja seguir, momento, para la pelea, correcto Rolo, lo que usted dijo, sí, sí, tenía que parar el combate, se había caído, el árbitro no se había percatado, de este percance, que había tenido, el, boxeador, Baroni, ya está otra vez, en combate, ha sentido el impacto, Baroni, pero no deja de ser un gladiador, porque va a buscar la pelea, porque sabe que esos golpes, han dado sobre él, y esto lo tiene que llevar, a cambiar el resultado, si quiere quedarse con la categoría, Alaniz, está tirando, abiertamente, con derecha, izquierda, sabe que en algún momento, puede impactar, una artillería de golpes, muy bien, azurda de Alaniz, discúlpeme Rolo, sí, sí, no está bien, el hombre, precisamente Alaniz, ¿no? está dando, una paliza, prácticamente, fíjese que Alaniz, tiene un trabajo, espectacular, técnicamente, porque así como, tira de arriba, tira de abajo, que quiero decirlo, lo puede sorprender, porque usted no sabe, si va a salir con una, digamos, una mano desde abajo, o va a ir directamente, siete segundos, seis, cinco, contra el encordado, cambia, intercambia, golpes, guantes, contra guantes, se termina, señoras y señores, el segundo round, Pitánco, tal vez el más entretenido, de estas tres peleas, que hemos visto, por la cantidad de golpes, que fueron directamente, a los rostros, de ambos contendientes, un Alaniz, que hasta el momento, se llevaría cómodamente, salvo alguna eventualidad, este campeonato, si señor, vamos a ver, Corro, como trabaja, lógicamente, allí, en el rincón, con Baronio, para que estos tres minutos, estamos hablando de, 180 segundos, que uno dice, y no es mucho, si no, pero, hay que estar arriba, cuando ya uno tiene dos, o de Raúl encima, y golpes, y falta pierna, y oxigenación, es difícil, Corro, lógicamente, trata de transmitir, toda su experiencia, recordamos que, segundo y tercer, y último round, y por el lado de Alaniz, trabaja también, con, el hombre azul, que, valga la redundancia, es Ricardo Alaniz, señoras y señores, tercer y último round, ya lo anunció Rolo, estamos entonces, en el último round, centro del cuadrilátero, Chacón le habla de abajo, a Baronio, a ver como le busca, a Baronio a Alaniz, o como defiende Alaniz, por allí, lo que por ahora, da la sensación, que puede ser la balanza, en su favor, en cuanto al resultado final, tira a Baronio, hace el paso justo atrás, Alaniz, intenta Baronio, hay intercambio de guantes, tira Alaniz desde arriba, y más alto, y la diferencia, de los brazos, son muy favorables, porque los explota muy bien, Alaniz, sobre Baronio, Rolo, no le ha permitido, a Baronio poder ingresar, lo que marca, que Baronio, tiene, una muy buena resistencia, física a los golpes, porque ha recibido, por todos lados, sin lugar a dudas, sí señor, allí, muy buena, la derecha, señoras y señores, de Alaniz, buena técnica, la de Alaniz, correcto, allí lo lleva, contra el encordado, Baronio, tira con la derecha, aguanta Alaniz, se agacha, lo toma un poquito, lo deja salir, le mete, con la zurda, por arriba, se ha sentido, a Baronio, Baronio, sí señor, un minuto, pide por favor, que le arreglen allí, sí, que en realidad, lo que está haciendo, es tratar de que, tome oxígeno, y se recupere, Baronio, le pide cinta, para los guantes, sí, sí, vos sabés que, le tiraron la cinta, antes de que comenzara la pelea, para que le ajustaran bien, los guantes a Baronio, pero parece que, no lograron, este, ajustarlo bien, bueno, en fin, cosas que, que suceden, dentro de, de una pelea, estamos en el último round, señoras y señores, se define la categoría, 57 kilos mayores, este es el tercer round, Alaniz contra Baronio, de azul Alaniz, de rojo Baronio, allí quiere Baronio, sin embargo, Alaniz ya estaba desplazando, con la zurda, intercambio de guantes, lo lleva contra el encordado, Baronio Alaniz, y responde con la derecha, Alaniz, va Baronio, quiere ingresar, sin embargo, están ciegamente, ambos boxeadores, porque disparan golpes, pero claro, no es nada contundente, hay un desgaste físico, está contra el encordado, Alaniz, quiere Baronio, si logra conectar un golpe, importante Baronio, puede llegar a cambiar el resultado, allí la gente, que delito, de los distintos sectores, factoreando, Baronio, recibió un zurdazo, cuando el árbitro, había parado la pelea, si, ahora se cae, el protector bucal, Alaniz, lo enjuagan, y sigue la pelea, se está recuperando, prácticamente, en los últimos segundos, Baronio, aunque es muy tarde, me parece, lo único que le queda, es un knockout, es una posibilidad, de knockout, para poder, invertir el resultado, bailotea Alaniz, tira con la derecha, saca con la izquierda, Baronio, muy buen boxeador, Alaniz, para tenerlo en cuenta, muy buen trabajo, va Baronio, lo tiene, contra el encordado, señoras y señores, Alaniz, tira con la zurda, trata de llevarlo, una pelea extraordinaria, la que han realizado, ambos boxeadores, Alaniz, ha sido más contundente, Baronio, en este tercer round, ha mostrado su fuerza, sacó sin brazo, Alaniz, sí señor, ocho segundos, seis, cinco, cuatro, tres, dos, termina la pelea, cuando escuchamos la campana, sí señoras y señores, una pelea, todos los desplausos, muy buen, los variadores, arriba del ring, que dieron, toda la esta final, podría decir que Alaniz, es uno de los mejores boxeadores, de este guante de oro, hasta el momento, sin lugar a dudas Rolo, creo que nuestras palabras, quedaron respaldado, con el aplauso, que explotó, de cada uno de los sectores, del gimnasio de San Pedro, así es, vamos entonces, le sacan los últimos elementos, de seguridad a los boxeadores, exquisita entrevista, que tuvimos, con Mario Arano, y no solamente, llegan los mejores, el golpe de fortuna, es muy importante, a veces también, el golpe de suerte, que te conozcan, que te lleven, que te respalden, un montón de factores, que pasan en la carrera, de un posculista, y esta es la parte linda, los boxeadores, que ambos, abrazaron, y ambos, alante del público, escuchamos, ganador, y campeón, de la categoría, 57 kilogramos mayores, Rincón, Risco, Urán, Urán, Balogria, no sé, bueno, nos ha sorprendido, no Luis, este, bueno, nosotros, hemos descrito, lo que usted ha visto, por la pantalla, pero no estamos, en la tarjeta, yo con todo el respeto, a la Nis, la cara de Corro, la cara de Corro, es inexplicable, puede pesar su nombre, son cosas que pasan, en el boxeo, seguramente, se han visto, otros valores, nosotros, le parece, Luis, hacemos una pausa comercial, y enseguida, venimos con más, guantes de oro, desde aquí, del Polideportivo Municipal, del Barrio San Pedro, Centro de Neumáticos Grilo, de Roberto Sabino Grilo, el más completo, y chacarero de San Martín, servicio de Lubricentro, Comerí, repuestos en general, venta de cubiertas para auto, motos y camionetas, atención de tarjetas, Lubricentro de Neumáticos Grilo, Pirovano 215 San Martín, los más chicos, saben lo que quieren, la tienen re clara, acurrucate, acurrucate, exclusivas marcas teens, como quieres que te quiera, stone kids, y para bebés y niños, scoops, dip dip, Paco Peco y caricatuns, acurrucate, sabe lo que les gusta, acurrucate, 25 de mayo, 269, acurrucate, 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 Para sentirte seguro, siempre. Tres provincias, seguros de personas. Casa Central, 9 de julio, 1475, teléfono 425-0716. Heladería Sobremonte, el helado artesanal más rico del Este Mendocino. Desayunos y cafetería, un lugar ideal para disfrutar con familia o amigos. El helado artesanal más rico del Este Mendocino. Lo encontrás en Heladería Sobremonte, Avellaneda 14, San Martín. Fotografía Vitali de Mauricio Vitali, Laboratorio Digital Profesional. Calidad y confianza, ventas por mayor y menor. 9 de julio, 73 San Martín, teléfono 4425-957. www.arndiario.com Es la agencia regional de noticias de la zona este de Mendoza. Un emprendimiento de tierras del este, con el fin de informar al diario todo lo sucedido en los departamentos de San Martín, Rivadavia, Junín, Santa Rosa, La Paz y Maipú. www.arndiario.com Fiambres Argentinos Mayorista. En el mismo predio de la Quinta El Placer, encontrará el mayor surtido y stock en fiambres, lácteos, quesos, bebidas y mercadería de almacén. Señor almacenero, compre más y al mejor precio. Abierto de lunes a sábados de 8 a 21 horas y domingos de 9 a 13. Playa de estacionamiento, atendido por sus propios dueños. Visítenos en Carril Montecaseros, casi 60 granaderos. Predio Quinta El Placer, fiambres argentinos mayorista. Conozca la quiropraxia, un cuidado de salud vitalista, único en la zona este. Mediante la corrección de subluxaciones vertebrales, una columna vertebral sana, es sinónimo de mayor salud. Licenciado Javier Esteves, miembro de la Asociación Quiropráctica Argentina. Consultas y turnos a los teléfonos 0263 44 30 852 0263 154 50 50 25 www.quiropraxiasteves.com.ar www.quiropraxia.org.ar Su columna vertebral, en manos de un profesional. ¡Suscríbete al canal! www.quiropraxia.org.ar Tratamientos garantizados, ambos sexos, tratamientos corporales, obesidad, celulitis, flacidez, aparatología, tratamientos faciales, peeling, punta de diamante, masajes relajadores, depilación, descartable y definitiva, tratamientos posoperatorios, nutricionista, permanente de pestañas, maquillaje de eventos y artístico, peluquería, pilates, cama solar. Venus, Spa y Salud. Silvina Bullrich 151, cuarto barrio Empleados de Comercio. Teléfono 2634 42 71 18. Facebook, Venus, Spa y Salud. ¿Sabías que con cada donación de sangre se pueden salvar hasta 4 vidas? Convertite en donante habitual y voluntario. En Mendoza abritamos más centros de extracción en todo el territorio. Consulta al más cercano llamando al 4200 566. Centro Regional de Hemoterapia. Gobierno de Mendoza. Todas las gafas hasta en 12 cuotas sin interés. Óptica de contactología o caña. Anteojos de sol y recetados. Lentes de contacto blandas, flexibles y cosméticas. Contactóloga Noelia Ocaña. Salta 624 San Martín. Fono 44 29 730. Óptica y contactología o caña. Tarjetas de crédito y mutuales. Web noeliaoptica.com Sabemos que crecer lleva tiempo y esfuerzo. Y los mendocinos estamos trabajando para hacer lo posible. Estamos ampliando y mejorando los hospitales de toda la provincia. En el Hospital Central construimos una nueva guardia, quirófanos y consultorios. En el Lago Mayore, salas de preparto y maternidad. En el Shestakov, un nuevo edificio y refuncionalización del edificio antiguo. En el Scarabelli, la incorporación de la Fuesmen para todo el Valle de Ujo. Y en el Perrupato, un área de oncología con diagnóstico por imágenes. Estamos mejorando el sistema de salud de los mendocinos, llegando con nuestras obras a cada rincón de la provincia. Crecemos con todo lo que hacemos. Gobierno de Mendoza. Todos los lunes a las 22 horas y en una cita impostergable por Canal 3 y 40 Digital. Llega el momento del Vox Femenino. Donde vamos a estar con categoría de 75 kilos mayores a 3 rounds de 2x1. Dana Montaña de Junín, bajo la dirección del profesor Sosa. Frente a ella está la Soledad Ferreira del gimnasio Galíndez, bajo la dirección del profesor Camargo Rolo. Un lindo peso para disfrutar en esta noche de guantes de oro. 75 kilogramos. Ya estamos ya prácticamente en el nivel de los medios, ¿no? Sí, superado los medios. Superando ya los medios. 72 y medio, 73 estaríamos en los medios. Así que bueno, vamos a ver qué sale de esta pelea programada a 3 rounds de 2 minutos. Por uno de descanso, a diferencia de la pelea masculina. Recordamos a todos los televidentes que la femenina solamente recorre 120 segundos por episodio. Pensar que estas dos boxeadoras, más allá de estar ahora en el sector del cuadrilátero a punto de comenzar el primer round, estarán pensando con un gran sueño tal vez en lo que es Jessica Marcos, ¿no? Que está por el lado de Francia allí a punto de pelear por una corona del mundo. Ya perdió, perdió justamente, pero perdió bien. Perdió de pie, perdió con ganas y se la vio muy bien a la Pugil radicada actualmente en Chile, pero de nacionalidad argentina con las esperanzas de volver a pelear por un título. Así que bueno, ese es el presente de Jessica Marcos, quien ha sido una figura muy importante en el box de la Argentina. Recordamos esa pelea en el Teatro Griego donde compitió nada más y nada menos que con la Tigresa Cuña, ¿no? Sí, qué rival, qué pelea aquella noche con un cerrado público porque estaba colmado, no cabía un elma. Es así, ya comienza entonces la pelea de la noche, la primera pelea femenina de este guante de oro. Comenzó, señoras y señores, el primer round femenino categoría 75 kilos mayores, dos por uno serán cada uno de los rounds. Allí están, frente son dos rounds, ¿no? Tres rounds, perdón. Tres rounds de dos minutos. De rojo da la montaña, allí está Daña Montaña, Soledad Pereira de Azul, intercambiaron guantes, ambas dieron sobre los rostros, impactante. La vemos montaña buscando a la Pereira, sin embargo Pereira tiene brazos más largos. Están en 75 kilos, tal vez sea una pelea un poco más lenta dentro de lo que es el sector femenino, debido a que los golpes son más potentes. Correcto, cuando entra el golpe duele más. Y esto obliga a que tengan que trabajar con más pausa, con más misión, analizar más a la contrincante. Quería a montaña, sin embargo Pereira hizo el paso atrás. Pereira tiene los brazos más largos, más altos. La boxeadora de Galindis. Dana Montaña, recordamos, Junín es la que está viendo actualmente con la camiseta color roja. Sí, señor. Montaña quiere, pero claro, es difícil llegar a Pereira. Es más alta, ¿no? Es más alta y pone bien adelante los brazos. Busca con la zurda, busca con la derecha. Ahí Montaña tiró un derechazo que no alcanzó a darle a Pereira. Cuando Pereira daba la sensación que quería llevársela por delante. Se están estudiando. Ambas tiran guantes al aire simplemente. Allí intenta Pereira. Montaña quiere llevársela contra el encordado a Pereira. Derecha, izquierda. Tres, tan diez segundos. Nueve, ocho, siete, seis. Se va el primer round. Final, señoras y señores, del primer round. Final, entonces, de este primer round que será, veo, más armada a la Pugil que pertenece a Galindis Camargo. Estamos hablando de Soledad Ferreira. ¿Me permite, Luis, hacer un paréntesis? Sí, señor. Agradecer en nombre de todo Informe 4 a Bodegas y Viñedos Familia Morcos, que estuvo esta semana en Buenos Aires, realizando una actividad promocional de sus vinos, sus Bonarda en Buenos Aires. Y precisamente estuvo con gente amiga, con gente de la Asociación del Fútbol Argentino, llevando algunos vinos en nombre de nosotros. Así que le agradecemos mucho ese gesto y también, por supuesto, llevando lo mejor que tenemos de Mendoza, el Bonarda, ¿no? Para todo el mundo y para toda esta gente que es muy importante en otra de las disciplinas, el fútbol, en la cual trabajamos. Y aprovechar y agradecer también a toda la gente de la Asociación del Fútbol Argentino, que nos abrió las puertas en Rusia durante el mes de junio y julio, para trabajar de la mejor manera, ¿no? Sí, señor. El saludo, entonces, para la familia de Morco. Y qué linda pelea se abrió, señoras y señores. Pérez Pereira dio dos golpes, pero también recibió de Montaña. Montaña insiste con la derecha, trata de llevarla contra el encordado. Sabe que es difícil, pero que tiene que meterse abajo para poder llevarla a Pereira, contra el sector de lo que es allí las cuerdas. Insiste Montaña, Pereira se queda contra el encordado. Y bueno, cómo se sienten esas manos, ¿eh? Bailotea Pereira. La mira a Montaña. El rostro enrojecido de Montaña. Montaña, arriba le dice el árbitro Martínez. Estamos en el segundo round, señoras y señores. Entró una derecha de Pereira sobre la cara de Montaña. Un buen impacto. A ver Montaña cómo puede reponerse con esa derecha. Pasa Pereira por arriba. Lo separa el árbitro. Montaña quiere su revancha. Quiere dar vuelta al resultado. Fue tocado por la mano derecha. Abajo Montaña, sin embargo, insiste contra Pereira. Sale Montaña. Pereira le espera la distancia porque sabe que tiene sus brazos más largos. Y que puede aprovechar de la misma, pero no debe abusarse. Allí va a insistir Pereira. Abre con zurda. Intenta con derecha. Montaña va de frente. Sabe que tiene que ir sí o sí a buscar la pelea. Retrocede Montaña. Montaña. Estamos hablando de mayores, más de 75 kilos. Ahí va insistiendo. Montaña restan ocho segundos. Unido vuelta de manos de Pereira y de Montaña. Va Pereira con la derecha. Aplicó sobre el rostro de Montaña. Final del segundo round. Un round para analizarlo, Rolo. Correcto. Donde las chicas, lo que se habían guardado en el primer round, lo largaron todo en el segundo. Me parece que un poquito mejor Camargo, quien apuntó más fuerte los golpes. Montaña Pereira. Perdón, Montaña. No, Camargo me refería porque veía que era la pupila del profesor Camargo. Ah, perfecto, perfecto. Y justamente es la que ha llevado la delantera, la punta de este combate, en estos primeros dos rounds, de estos tres que propone el box femenino aquí en el Polideportivo Municipal del Barrio San Pedro. ¿Más difícil o más fácil será poder llegar a pelear por un título en la rama femenina que en el masculino? Seguramente debe ser mucho más sencillo que los varones por la cantidad de pugilistas que hay hombres, ¿no? Para llegar es mucho más difícil porque el número es muy grande. Según esa fuera, tercer, el último round. Creo que lo más difícil para una pelearista mujer es definirse ser boxeadora, ¿no? Ante todo ser boxeadora. Sí, señor, usted lo dijo. Señora, sí, señor, es el último round. Pereira con la izquierda, derecha. Va sobre Montaña. Montaña que trata de resistir. Le entró con ambas manos Pereira sobre el rostro de Montaña. Insiste Pereira, un derechazo tremendo. Montaña que aguanta de guapa, ¿qué es? Porque dice, este es el último round. La gran posibilidad, la gran chance de una campeona en esta categoría. Atención, señoras, señores. Pereira volvió a marcar la diferencia. Sin embargo, Montaña es una gladiadora de aquellas que no quiere dejar nada. Al azar sabe que hasta el último segundo puede meter una mano. Grita la gente en distintos sectores. Allí insiste Pereira. Se come, un derechazo, Montaña. Porque se lo lleva por delante. El hecho de ir rápidamente en busca del ataque y se olvida de la defensa. Pereira trabaja mejor técnicamente. Esto le está permitiendo marcar una cierre a diferencia. Montaña es corazón fundamentalmente. Garra y temperamento. Mucho amor propio. El árbitro que le llama la atención allí a Montaña. Montaña, señoras y señores. Se va a terminar esta pelea. Queda prácticamente menos de un minuto. Vamos, le dice el profesor Sosa a Montaña. Allí están tomadas ambas boxeadoras. Han sentido el trajín de los tres rounds. Pereira que cruza con la izquierda. Va a Montaña a llevarla contra el encordado. Pero Pereira sabe responder. Y en la derecha de Montaña desde abajo. A ver si logra hacer sentir ese derechazo. Pereira que mete con la zurda. Va con la derecha. No son golpes fuertes pero impactantes sobre el mismo rostro. Allí cae un poco el cabello de Montaña. No se entrega el final del combate. Cuando veamos sangre en la fosa nasal de Montaña. Para mí Pereira. Da la sensación que puede ser la ganadora de esta pelea. Puede ser, puede ser Pereira. Vamos a ver lo que caminan los jueces. Ya cuando estamos palpitando prácticamente. Cuatro horas de combate. Si bien hemos sido prácticamente una en la televisión. Nosotros nos llevamos cuatro horas arriba. Me imagino que si nosotros sentimos lo que es esta noche pugilística de guantes de oro. No quiero saber para quienes están arriba del cuadrilátero. En este caso las damas como enseguida seguirán los caballeros. Porque realmente a esta hora de la noche. Llegar en condiciones físicas. Donde usted hace rato que seguramente se ha alimentado antes de subir al cuadrilátero. Desde la hora 20 aproximadamente ya están con el pesaje. Están siendo revisadas por los profesionales médicos que están aquí en el gimnasio San Pedro. De la municipalidad de San Martín. Todo eso lleva un tiempo. Paso y ya hemos hecho el fallo. La madera y campeona de categoría 75, que lo veremos a mayores. Rincón. Azul. Celedano Ferreira. Tal como lo decía Luis, Ferreira entonces consigue este título, guantes de oro. Amigos de San Martín, saludan al partido federal por un nuevo aniversario. El cual se festeja en el departamento de San Rafael, viernes 14 de diciembre. Con el compañero Gabriel Montoro, presentando el cuarto libro sobre la reforma de la constitución de Mendoza. En el acto se afiliará al partido federal. Hoy el partido federal, junto a unir Mendoza, ni por unos ni por otros. Por todos, partido federal. Todos los lunes a las 22 horas, los mejores eventos deportivos. Vívalo por Canal 3 y 40 Digital. Con la producción de Informe 4. Todos los lunes a las 22 horas, y en una cita impostergable. Por Canal 3 y 40 Digital. Vamos entonces, combate final categoría 82. 31 kilogramos mayores, de 3 minutos por uno de descanso. Leandro Suárez, perteneciente a la escuela del profesor Martínez de San Martín. Mientras que del otro lado, en el rincón azul, tenemos a Facundo Tapia, del departamento de Maipú, a cargo del profesor Lucero. Sí, señor. Usted sabe que me llamó mucho la atención también esta noche, Rolo. Dígame. ¿Cómo el aplauso del público en cada una de las peleas se despertó para premiar a los boxeadores? Creo que el máximo premio para todos los boxeadores... Es el aplauso. Es el aplauso, es el reconocimiento y el respeto. Porque no hemos podido observar, afortunadamente, en ningún momento silbatinas o cosas por el estilo. Vamos a ver entonces, el árbitro llama a los pugilistas, da las charlas pertinentes. Ambos boxeadores escuchan atentamente, se miran y va a dar comienzo esta penúltima pelea del cronograma. Segundo es afuera, primer round. Señoras y señores, el primer round al centro del cuadrilátero. Ambos boxeadores arrancó con la zurda Tapia sobre Suárez. Suárez se va moviendo, tratando de puntear con la izquierda. Sin embargo, Tapia lo observa. Tira a Suárez ahí. Trata de acomodarlo. Lo veo con más velocidad a Suárez, pero claro, hay que ver quién se planta mejor, si Tapia o Suárez. Suárez, el hombre de San Martín de Blanco, de rojo el guante. Allí recibió de Tapia un golpe de zurda. Aplicó un sudazo Tapia. Sobre el rostro, otra zurda más. De Tapia sobre Suárez. Iván 12. Ahí chocan los boxeadores. Termina rápido esto, Luis. Me da la sensación que sí. Me alargo una predicción. Yo creo que sí. Ya metió dos golpes Tapias importantes sobre Suárez. Lo vemos como camina allí Tapia. Suárez que retorcede. Quiere llevar adelante la pelea, pero claro, hay que tener con qué y cómo. Le greta de abajo el profesor Martínez. Tapia lo lleva contra el encordado. Allí lo toma Suárez. Qué linda zurda que saca Tapia. Tapia no alcanza a dar el mentón. Sin embargo, Suárez también sabe que tiene lo suyo. Tira abajo Tapia. Nuevamente arriba, pero no puede. No logra conectar contra el cuerpo de Suárez. Allí Suárez trata de sacarlo. Lo que pasa es que Tapia se clava en el sector central del ring y lo hace mover a Suárez. Y son 81 kilos. Se siente todo ese movimiento. Qué linda zurda por arriba. Le da Tapia a Suárez. Allí va intercambiando el movimiento. Quiere Tapia. Suárez por ahora no puede sacar una mano. No le encuentra la vuelta a la pelea. Tapia que tira el zurdazo al aire. A ver qué pasa con Suárez. Intentará buscar alguna manera para poder entrar con una mano. Contra Tapia. Te irá nuevamente un zurdazo allí Tapia. No quiero imaginarme lo que son recibir un golpe con 81 kilos, ¿no? Sin lugar a dudas. Con 81 kilos más un trabajo previo de fuerza de brazos en el gimnasio. Con pesas y un montón de aparatos. El alto rendimiento. Qué linda derecha que le metió Tapia a Suárez. Creo que van 3 o 4 ya, ¿eh? Últimos 10 segundos. Lo noto que Suárez ha sentido el impacto. Se va a terminar el primer round. Lo mejor que le puede pasar a Suárez. Campanazo final del primer round. Primer round, entonces. De un combate donde el boxeador Tapia ha tenido una superioridad notable. Sobre todo en la llegada, en los golpes. Que ha sentido el boxeador a cargo del profesor Martínez. Veremos qué es lo que ocurre en los próximos segundos. Pero hasta el momento Maipú tiene ventaja sobre San Martín. En esta pelea ya una de las últimas del cronograma. Las fotos sin flash. Se viene, señoras y señores. Se va a venir el segundo round. Traen que trabajar mucho allí en la esquina de Suárez. El profe Martínez con su colaborador. Le hablan técnicamente. Como también lo hace Lucero con su ayudante, con Facundo Tapia. Quien por ahora para nosotros está llevando... Segundo es afuera. Segundo round. La primer tarjeta a su favor. Comienza el segundo round. Bajan ambos profesores del cuadrilátero. Tapia arranca punteando con la zurda. Suárez sabe que tiene que salir a buscar la pelea. Pero tiene que ir ordenado. Mucho movimiento de brazos. El tema es no olvidarse que hay que defender. No hay que dejar abierta la defensa. Y usted fíjese Rolo de la forma en que ataca Suárez. Deja muy al descubierto la defensa en un contragolpe que puede generar Tapia. Lo mira Tapia. Busca Suárez. Intenta Suárez, sin embargo no logra impactar ningún golpe. Trata de hacerse cargo del centro Suárez del rim. Y llevarlo contra el encordado Tapia. Por ahora no lo logra. Allí está tirando manotazo Suárez por un lado. Sin embargo no logra conectar el cuerpo de Tapia. Tapia tranquilo. Trata de ir con la zurda punteando hacia delante. Buena derecha allí de Suárez. Se escucha el bullizo del público que alientan. Desde un sector y otro. También a los profesores que están en los distintos sectores. Alentando a Suárez, alentando a Tapia. Ahora, estamos con la final de la categoría mayor de 81 kilos. Segundo round. Peck des el árbitro, lo separa. Qué difícil, señoras y señores, este round. La fosa nasal de Tapia me da la sensación que puede comenzar a sangrar. En el único impacto que logró meter Suárez. Me da esa sensación. Y eso ya lo veo. No sé si te lo alcanza a observar, Rolo. Veo que Suárez está tratando de tirar. Y está muy cansado. Ahí lo teo, Suárez recibe una derecha de Tapia. Ahí se tienen que tomar ambos boxeadores. Y le piden que salga de abajo a Suárez, allí desde la esquina. Para que abra, por supuesto, la defensa que impone Tapia. Están bailoteando los últimos segundos. En este segundo round, tiene un soldazo Tapia. Intenta, pero no llega. Suárez que ya abre y barbucea. Le está faltando oxígeno. Quedan seis segundos, se termina el segundo round. Están cansados los boxeadores. Final del segundo round, señoras y señores. Es difícil Rolo. Un round totalmente para Tapia. Que supo controlar el temperamento. Y propinó los golpes justos. En un boxeador, estamos hablando de el boxeador Suárez. Que no tuvo incidencia en cada uno de los golpes. Excepto uno, que fue propicio al cuerpo. Y que sintió Tapia. Vamos a ver, en este último round. Porque más allá de que uno dice, bueno, acá hay un campeón. También hay que trabajar y aguantar, terminar. Para ver cómo se puede mejorar técnicamente, ¿no? Porque en realidad hay que mirar a la proyección del futuro. Este es el amateurismo. Que va siendo las bases del buen caminante, ¿no? Segundo, Santana, tercero y último round. No es el fin, pero es un buen inicio ganar en el Guantes de Oro. Sí, señor. Hay antecedentes, ¿no? Sin lugar a dudas. Y de grandes campeones. Estamos en el tercero y último round, señoras y señores. Se define el campeón de categoría mayores de 81 kilos. Va Tapia moviendo, buscando a los Suárez. Suárez sabe que en estos tres minutos tiene que buscar o buscar la pelea. Pero no se tiene que olvidar que enfrente tiene a Tapia, que tiene más minutos en el cuadrilátero. Hay experiencia y sabe imponer los golpes. A ver qué sucede. Cómo puede abrir esa defensa que tiene Tapia. Tira, punteando con la zurda Tapia. Lo hace retroceder unos pasos a Suárez. Suárez quiere ir arriba sobre Tapia. Tapia baja la guardia por momentos. Y claro, ¿qué sucede? Suárez sabe lo que quiere, pero dice, no puedo. No tengo la forma, los elementos para poder llegar contra Tapia. Se hace difícil, señoras y señores. Están cansados ambos boxeadores, sin lugar a dudas. Pero ya están quemando las últimas naves. Se va a terminar el round. Tapia quiere. Suárez sabe que lo último que le queda es poder tener una chance. Allí va buscando Tapia con la derecha-izquierda. Vuelve a puntear con la izquierda y lo hace retroceder a Suárez. Suárez le gritan a Suárez. Guantes cruzados allí. Muy cansado, muy cansado Suárez. Arriba la cabeza le dice el árbitro a Tapia. A ver, a ver, señoras y señores. ¿Cómo continúa lo que queda para terminar este tercero y último round? Tapia lo busca a Suárez. Le mete con la derecha. Lo hace tambalear. Se quiebra. Ahí Suárez parecía que se caía. Tapia lo toma, lo toma Tapia porque se cae. Y el árbitro se da cuenta, por eso lo separa, ¿no? Sí, señor. Ahí Suárez dice, por favor, que toquen el campanazo final. Quiero terminar como un gladiador. Y recibe un zurdazo tremendo en el mentón. Y ya está tirando directamente como jugando contra las nubes allí Suárez, ¿sí? Señoras y señores, últimos 10 segundos. Se termina la pelea. Para mí la sensación es que Tapia se queda con el triunfo final, final de la pelea. Saluda a los profesores. Tapia. Muy bien por Tapia. Señoras y señores, escuchamos el fallo del campeón. Paso de este combate. Ganador y campeón de la categoría 81 kilogramos mayores. Hasta 4 peleas. En decisión, anánime. Rencán. Así, Facundo Tapia. Facundo Tapia, entonces, es ganador. Sabemos que crecer lleva tiempo y esfuerzo. Y los mendocinos estamos trabajando para hacer lo posible. Estamos ampliando y mejorando los hospitales de toda la provincia. En el Hospital Central construimos una nueva guardia, quirófanos y consultorios. En el Lago Mayore, salas de preparto y maternidad. En el Shestakov, un nuevo edificio y refuncionalización del edificio antiguo. En el Scarabelli, la incorporación de la Fuesmen para todo el Valle de Ujo. Y en el Perrupato, un área de oncología con diagnóstico por imágenes. Estamos mejorando el sistema de salud de los mendocinos, llegando con nuestras obras a cada rincón de la provincia. Crecemos con todo lo que hacemos. Gobierno de Mendoza. Centro de Neumáticos Grilo, de Roberto Sabino Grilo, el más completo y chacarero de San Martín. Servicio de Lubricentro, Comerí y repuestos en general. Venta de cubiertas para auto, motos y camionetas. Atención de tarjetas, Lubricentro y Neumáticos Grilo, Pirovano, 215 San Martín. Los más chicos, saben lo que quieren. La tienen re clara. Acurrucate. Acurrucate. Exclusivas marcas Teens. ¿Cómo quieres que te quiera? Stone Kids. Y para bebés y niños, Scoops, Dibdib, Paco, Peco y Caricatuns. Acurrucate. Sabe lo que les gusta. Acurrucate. 25 de mayo, 269. Acurrucate. Para sentirte seguro siempre. Tres provincias, seguros de personas. Casa Central, 9 de julio 1475, teléfono 425-0716. Heladería Sobremonte, el helado artesanal más rico del Este Mendocino. Desayunos y cafetería, un lugar ideal para disfrutar con familia o amigos. El helado artesanal más rico del Este Mendocino. Lo encontrás en Heladería Sobremonte, Avellaneda 14, San Martín. Fotografía Vitali de Mauricio Vitali, Laboratorio Digital Profesional. Calidad y confianza, ventas por mayor y menor, 9 de julio 73, San Martín, teléfono 4425-957. www.arndiario.com es la agencia regional de noticias de la zona este de Mendoza. Un emprendimiento de tierras del este, con el fin de informar a diario todo lo sucedido en los departamentos de San Martín, Rivadavia, Cunín, Santa Rosa, La Paz y Maipú. www.arndiario.com Fiambres Argentinos Mayorista. En el mismo predio de La Quinta del Placer, encontrará el mayor surtido y stock en fiambres, lácteos, quesos, bebidas y mercadería de almacén. Señor almacenero, compre más y al mejor precio. Abierto de lunes a sábados, de 8 a 21 horas, y domingos, de 9 a 13. Playa de estacionamiento, atendido por sus propios dueños. Visítenos en Carril Montecaseros, casi 60 granaderos. Predio Quinta del Placer, fiambres Argentinos Mayorista. Conozca la quiropraxia, un cuidado de salud vitalista, único en la zona este. Mediante la corrección de subluxaciones vertebrales, una columna vertebral sana, es sinónimo de mayor salud. Licenciado Javier Esteves, miembro de la Asociación Quiropráctica Argentina. Consultas y turnos a los teléfonos 0263 44 30 852 0263 154 50 50 25 www.quiropraxiasteves.com.ar www.quiropraxia.org.ar Su columna vertebral, en manos de un profesional. www.quiropraxia.org.ar www.quiropraxia.org.ar De trayectoria, tratamientos garantizados, ambos sexos, tratamientos corporales, obesidad, celulitis, flacidez, aparatología, tratamientos faciales, peeling, punta de diamante, masajes relajadores, depilación, descartable y definitiva, tratamientos posoperatorios, nutricionista, permanente de pestañas, maquillaje de eventos y artístico, peluquería, pilates, cama solar. Venus, Spa y Salud. Silvina Bullrich 151, cuarto barrio empleados de comercio. Teléfono 2634 42 71 18. Facebook, Venus, Spa y Salud. ¿Sabías que con cada donación de sangre se pueden salvar hasta 4 vidas? Convertite en donante habitual y voluntario. En Mendoza abritamos más centros de extracción en todo el territorio. Consulta al más cercano llamando al 4200 566. Centro Regional de Hemoterapia. Gobierno de Mendoza. Todas las gafas, hasta en 12 cuotas sin interés. Óptica y contactología Ocaña. Anteojos de sol y recetados. Lentes de contacto blandas, flexibles y cosméticas. Contactóloga Noelia Ocaña. Salta 624 San Martín. Fono 44 29 730. Óptica y contactología Ocaña. Tarjetas de crédito y mutuales. Web noeliaoptica.com